El Aragón vaciado Hoy nos vamos a un pueblo fantástico que está en la provincia de Zaragoza, pero en la comarca de la Hoya de Huesca, de la Plana de Huesca. Nos vamos a un pueblo que estuvo amenazado por un embalse que no se llegó a ejecutar, muy cerca de los mallos de Riglos y de Agüeros, cerca del Oarre, en un entorno maravilloso con el río Gallego. Y como más de una hora ha adivinado ya, nos vamos a Murillo de Gallego, que es un pueblo espectacular en todos los sentidos, centro de turismo deportivo ligado a ese río que le da la vida, a esas navatas, y con un patrimonio y un recorrido histórico y artístico impresionante. Ya aparece mencionado hace mil años documentalmente, en el año 1033. Tiene un casco urbano precioso, digno de pasar un buen rato, y también esas cifras del Aragón vaciado, de la despoblación, que ahora, si quieres, pasamos a analizar. Claro, claro. ¿Cuál es la foto fija de Murillo de Gallego? 197. Esa es la foto fija. 197 habitantes. Cumple la primera característica del Aragón vaciado. Son núcleos demográficamente pequeñitos. Prácticamente 200, pero esto supone una densidad de población muy bajita, de 3 habitantes, un poquito más. 3,2 habitantes por kilómetro cuadrado. Muy lejos, muy lejos de la densidad de población media aragonesa, que está unos 28 por ahí. Pues 3 habitantes es para saber con lo que estamos lidiando. No es una población especialmente envejecida. Ha ido gente joven últimamente allí y prácticamente tiene los mismos niveles de envejecimiento que Aragón. Si Aragón, el porcentaje de mayores de 65 años es un 22% de la población, pues en Murillo un 24. Más o menos. El Aragón es medio, 45 años. El residente medio en Murillo, 46. Un pelín envejecido, aunque sí que es verdad que las cifras aragonesas son envejecidas. O sea, ese es el objetivo. Y lo que siempre decimos, dispersión intramunicipal. Existe dispersión, sabemos que hay poca población, que está un poquito envejecida. ¿Y está muy dispersada? Bueno, pues un poco. Dentro del término de Murillo hay tres núcleos. El más grande es Murillo de Gallego, que tiene 174 habitantes, pero hay dos núcleos más. Concilio, que tiene 14 habitantes, y Morán, que tiene 9. Y esta es la foto fija de estos 197 habitantes. Una población que me imagino que en verano crecerá, ¿no? Claro, sí, sí. Y además de manera espectacular, porque es un lugar que está rodeado de paisaje medioambiental fantástico, de rutas sobre patrimonio naturales. Y sobre todo ese río que le da una oportunidad impresionante, con empresas innovadoras en lo deportivo, que han atraído a gente joven. Y claro, en verano es un lugar de vacaciones estupendo. Mencionabas que teníamos noticias de Murillo de Gallego ya desde hace más de mil años. ¿Cómo ha sido la evolución de la población para llegar hasta estos 197 habitantes? Pues patrón Aragón vaciado totalmente, pero hay que hacer alguna referencia. Si cogemos la población de Murillo actual, 197, y la comparamos con hace un siglo, está claro que el patrón es Aragón vaciado, porque pasa de 1.033 habitantes, un poquito más de 1.000, a estos 197. Es decir, chas las cuentas, ha perdido en un siglo un 80% de la población. Ha sido un descenso muy severo. De hecho, si vamos a las fuentes de Madoz, el que habla de los pueblos en la segunda mitad del siglo XIX, nos habla de que Murillo tenía 462 casas. Es decir, era un pueblo grande y por lo menos 648 al más, con lo cual tendría más habitantes. Pero cogiendo principio y final, este es el camino, de 1.033 habitantes a 197 en el plazo de un siglo. Sí que es verdad que Murillo toca suelo en los principios de los años 90, con 150 habitantes. Y a partir de los 150 ha empezado a subir hasta estos 197, que vale que son 40 y tantos habitantes solo, pero porcentualmente es un buen cacho. Quiero decir que se nota que va hacia arriba porque ha venido gente joven, porque hay nuevas ideas, proyectos ligados al turismo deportivo, a la restauración, etc. Pero sí que es cierto que si tomamos cifras globales, patrón del Aragón vaciado, de 1.033 a 197 habitantes. ¿Y cuáles han sido las causas de esa evolución? Murillo no se libra de las causas generales. Quiero decir, es un pueblo de interior, en este caso de la comarca de La Hoya, y tenía una estructura económica, socioeconómica, muy vinculada a la agricultura tradicional y a la ganadería también tradicional. Por lo tanto, cuando entra la crisis en todo el Aragón interior, pues Murillo también se ve muy afectado. Si bien es cierto que el descenso es prácticamente desde principios del siglo. No es que haya un exceso en los años 50 o 60, no. Más o menos va igual hasta los años 90 que empieza a subir. También es verdad que Murillo de Gallego a lo mejor le afectó de una manera importante un proyecto de embalse, que era el embalse de Vizcarrues. Este embalse de Vizcarrues, que nunca se llegó a ejecutar, fue un proyecto que estaba planeado en principio para unos 192 hectómetros cúbicos y tenía previsto pues anegar zonas de Murillo de Gallego, Santa Eulalia, Herés, e incluso algún núcleo corría peligro de ser inundado. Entonces, este proyecto original fue muy polémico, suscitó muchos problemas con respecto al impacto ambiental y esto acabó en el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo descartó definitivamente el embalse de Vizcarrues. Claro, no ha habido embalse, pero eso no quiere decir que durante unos cuantos años la gente dijera, bueno, si nos van a expropiar y tal, pues nos vamos a otro lado o no ponemos en marcha algunas cosas. Hoy la duda del embalse, yo pienso que la sentencia del Supremo es muy clara, no se justificaba el interés general. No que no lo tuviera, sino que no estaba debidamente justificado. Entonces, a partir de ahí, yo pienso que se quitaron esa amenaza y es cuando empieza a subir ya la población y las ideas. Claro, claro, muy importante el espíritu emprendedor, ¿no? Alentarlo en lugar de... Claro, pero si estás en un sitio que sabes que va a cambiar porque va a haber un embalse, que no va a haber determinadas cosas, que habrá otras a lo mejor, pero esas no, pues es normal que la gente no se lance. Claro. Mencionabas que, bueno, la agricultura tradicional era uno de los pilares económicos de Murillo antes, ¿cómo la economía del pueblo? ¿Cómo era antes y cómo es ahora? Pues ha cambiado totalmente porque de esa economía tradicional basada en la agricultura, muchas veces de subsistencia y la ganadería, pues hemos pasado a otro modelo totalmente diferente. Volviendo a Madoz, a finales del siglo XIX, principios del XX, Madoz dice de Murillo de Gallo, el terreno es estéril y secano por no poderse aprovechar las aguas del gallo. Está el río ahí. No se podía aprovechar. Es la eterna historia de Aragón, del medio rural de Aragón. Con el agua cerca se van del sitio, como dice la canción. Lo hemos visto en otros pueblos que hemos visto con el Aragón vaciado. Pues en el caso de Murillo de Gallego, tenían el río, que es verdad que está en la parte más abajo, eso sí que es cierto, pero los poderes públicos no fueron capaces de aprovechar la cercanía del río para subir el agua bien y tal. Hasta el punto que Madoz dice que el terreno es estéril y secano con el río ahí. No obstante, sí que dice que había trigo, cebada, ganado lanar y luego también una incipiente industria, pero ligada mucho a la agricultura, pues de tejedores, molinos harineros, pero muy pequeñito todo. Esta era la parte tradicional, con esa cosa de tener el agua ahí y no poder aprovecharla. Hoy todo ha cambiado. Hoy el sector servicios es el que ha cogido el bastón de mando y tanto en afiliaciones de seguridad social como del RETA de autónomos, el setenta y tantos por ciento de las afiliaciones en Murillo de Gallego, siendo un pueblo pedéñico, tienen que ver con los servicios. Y luego agricultura, pues un 12% más o menos de autónomos sí que es agrícola, o sea que aún tiene determinado peso. Y si nos vamos a actividades del IAE, pues evidentemente en el sector servicios van a destacar comercio, hostelería, restauración y actividades recreativas con el río al lado. Y eso es lo que le está dando alas a Murillo de Gallego. Bueno, que haya estado, quizá incluso se haya bañado en el río o haya participado en alguna de esas actividades que están ligadas a eso y que es maravilloso que estas nuevas generaciones sí que hayan podido aprovechar el agua. Lo han sabido ver muy bien. Es un entorno ambiental fantástico, con sus pozas, con la playa de Murillo, luego hablaremos de ella con las navatas. Y la verdad es que la han sabido ver muy bien. Y es que es gente joven y eso es una maravilla. Y reactiva al pueblo de una manera sustancial. Bueno, las navatas también lo aprovechaban. Claro. Y han querido recuperar esa tradición. De hecho, hablábamos hace poquito, cuando se iban a realizar los descensos, con los de la galleguera, hablando de cómo habían realizado las navatas, todo ese proceso totalmente artesanal que han querido mantener, preservar y, sobre todo, divulgar. Y lo hacen muy bien. Además, precisamente el descenso del gallego fue hace poco. No nos olvidamos del Zinca, que también hay navateros ahí. Las navatas son las almadías. Los navateros son los almadieros. Pues era una forma de comunicación, de transporte de los troncos de madera que se iban a utilizar para construir casas o para construir barcos, incluso. Pues el medio de comunicación era el río. Y, de hecho, desde el Pirineo bajaban estos troncos hasta la desembocadura del Ebro. Incluso hay fotos de Zaragoza Ciudad en las que delante del Pilar aparecen un montón de troncos. Son las navatas. Luego ya vino el embalse de la Peña, vino la carretera también y ya en el siglo XX el tema de las navatas dejó de ser un tema que se pudiera hacer desde el punto de vista económico. Pero la tradición, gracias a las asociaciones, se ha recuperado y no solo es el día del descenso de las navatas, como muy bien dice, sino que empieza unas cuantas semanas antes porque tienen que cortar primero, creo que es con luna menguante. La primera mengua de febrero. Exacto. Tiene que ser así y no de otra manera. Tienen que coger los verdugos, que llaman ellos, las argas, los troncos, porque son los que van a atar los troncos. Luego hay una segunda jornada, un segundo periodo, en el que construyen la navata en sí misma, en la propia playa de Murillo o de donde sea. Y el tercero ya es el descenso, que evidentemente es un descenso que se hace hasta donde se puede hacer ahora porque ha de estar regulado. Pero, digamos, fantástico la gente, los navateros van con sus vestidos e indumentaria de época, la gente les anima mucho y es un foco también de atracción, de turismo y cultural de primera índole. Pues además, cuando hablábamos de las navatas y de las toneladas que pesan y de cómo las manejan por el río, con los remos, nos contaron que cuando ese era el medio de transportar los troncos, costaba el descenso, no recuerdo, menos de una semana era el descenso y volver al pueblo les costaba un mes. Claro, porque bajarse bajaba rápido por el agua, pero luego, pues además es impresionante y este año, como había llovido más, el río bajaba fuertecito, bajaba fuerte y bueno, y tenías que ver a los navateros cómo con el timón delantero y el trasero, los remos, iban, bueno, pues efectivamente iban esquivando los más rápidos y tal y la verdad es que te lo imaginas de cómo tuvo que ser hace, pues bueno, 100 años, 80 años y muy duro y efectivamente la subida a pie. A pie a pie y un mes les costaba. Qué maravilla, ¿no?, que siga existiendo porque hubo una época, o sea, esto está recuperado. Sí, sí, porque ya te digo, al establecerse el embalse de la zona de la Peña y con la carretera, evidentemente, pues ya no tenía sentido el embalse llega un momento pues que es lo que para la propia comunicación del río y bueno, y estando la carretera, pues ya se utilizó la carretera. Pero fíjate cómo le han sabido darle la vuelta, o sea, es una tradición, es un homenaje en memoria de nuestros mayores, pero tiene un valor endográfico cultural impresionante y la gente está respondiendo muy bien. Me alegro un montón. Pues Sergio Larraga, muchas gracias por habernos llevado hoy de viaje a Murillo de Gallego y sobre todo por recordarnos que a pesar de que tiene 197 habitantes se están haciendo cosas nuevas y que vale mucho la pena visitarlo. Y el casco urbano os recomiendo dos calles, la calle Morera y la calle en medio. Vais a ver 15 casas aragonesas de estilo tradicional de montaña, fantásticas, con hexapétalas, con cosas que no se ven normalmente en los pueblos. Muy bonito. Qué maravilla. Pues muchas gracias. A vosotros. El Aragón vaciado Que no, que no me quiero oír Por ello digo cantando Que se puede vivir aquí Si lo buen volvemos pincando